espero que estén muy muy bien hoy vamos a jugar un juego de roblox que se dice necesito más dinero más money se dice en inglés más dinero este juego es porque no han jugado muchos famosos como chumay etiqueta de la chumay para que juegue aquí a ver es este necesito más dinero en este videojuego se estrenó el gta 6 no sé si el de nosotros no sé si se estrenó hoy este año o el otro se estrenó hoy y no tenemos nada de dinero y queremos que nuestro hermano nos lo compre dólar euro o libras yo voy a elegir dólares ahí estamos nosotros nos levantaron wow hoy es el día en que se estrena gta 6 pero no tengo la edad suficiente para comprarlo creo que es de mayores pero tal vez pueda conversar a mi hermano de comprarlo eso es lo que yo digo tal que si va con su hermano habla con tu hermano irina cayó unos dineros que agarra una alcancía de puerquito para explorar cómo deja ya vieron lo que hay allí chicas ya vieron lo que hay allí cómo deja un dinero en medio de la caja cómo dejo dinero creo que nuestro hermano está acá no en la sala viendo la tele está nuestra mamá estás haciendo mamá viendo la tele apagada vamos a hablar con nuestro hermano creo que está acá sí ahí dice hablar con el hermano hola hermano puedes comprarme este juego ya que tienes tan buenas calificaciones porque no puedo no puedes comprarlo es que no tenemos dinero porque no soy suficiente viejo creo que si es de mayores muy bien bueno lo no lo pagaré así es mejor que me des algo de dinero un dólar quiero más dinero que eso qué es eso un dólar tengo que conseguir dinero en alguna manera debería hacer algo de dinero en el cuarto creo que son los billetes que encontramos en el cuarto dirán chicos si ahí dice dinero recoger uno al lado me aparece el objetivo encuentra dinero en tu habitación aquí había uno en el inodoro y uno en la bañera hay que hablarle a nuestro hermano ahora tenemos creo que cinco dólares muy bien qué tal ahora ya tenemos más dinero cinco no quiero eso bueno tal vez haya algo de dinero en otra parte de la casa vamos a explorar toda la casa aquí hay un billete aquí hay otro misión misión que no nos ve a nuestra madre aquí no pasa nada mamá aquí no pasa nada nada a ver vamos a ir atrás le tape los ojos ahí estamos miren chicos aquí cómo está me dice comprar casas comprar coches comprar flores comprar troncos ok quién va a querer troncos billetes en la casa hay otro dónde hay más tenemos cuatro debe de haber otro acá está en el garage vamos a platicar con estoy seguro de que tengo suficiente para ti ahora a ver diez es mejor pero aún no es suficiente pues cuánto quiere ok o si tengo una alcancía vamos a romperla creo que es la de puerquito que dije no a ver sí pero por qué la avienta en vez de romperla con un martillo a ver hay que recoger todo el dinerito que teníamos ahí siento que ahora tenemos unos dieciséis o diecisiete ok tengo algo más de dinero ahora se lo muestra dieciocho dame más eh 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 de acuerdo tal vez mamá pueda darme algo de dinero vamos a ir con nuestra mamá y a mentirle chicos hay que decirle que es para comprar sus chanclas para que nos peguemos hay que decirle eso mami hola mamá ay que nos dice si si o no hola hijo puedo obtener algo de dinero por qué y cuánto ahora que le vamos a inventar ya sé que le vamos a inventar ya sé necesito comprar algunos libros escolares necesito diez dólares para eso uy que ocupa está bien entonces uy esa mentirota bueno si está bien nos dio diez dólares o sea son cien hermano ahora tengo dinero mostrar veintiocho quiero more o sea quiero más buh tal vez puedo vender flores afuera vamos a vender flores había flores acá no si quiero recoger flores que sean cuantas doce flores tenemos que recoger ahí está doce nada más nos faltan tres una dos tres ahí está objetivo vender flores llévele 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 no quiero una flor señor uy perdón creo que es aquí no compre el coche sabe sí nos dieron diez pesos ahora a ver si nos acepta comprar el gta 6 todo por el gta 6 hermano le ruego que me disculpe por su preocupación pero puede verificar está bien unos veintiocho ¿verdad? treinta y ocho quiero more otra vez uy tal vez puedan cortar nuestros árboles y vender adjetivo encuentra el hacha esto es un hacha si este es el hacha vamos a recortar vamos a cortar los árboles aquí hay uno vamos vamos a dárselos creo que es aquí no si nos da cinco cuestan mucho los árboles si cuestan vámonos acá ahí está ya tenemos tres son cinco ¿no? creo que sí ahí está tenemos si son cinco nos faltan dos one one cuenten conmigo one two two three four one ya recoger es el último tronco a ver si nos acepta estamos batallando y todo hasta le vendimos un hacha creo objetivo habla con tu hermano a ver si se nos compra revisa revisa mi billetera está bien a ver treinta y ocho si quieres que te ayude consigue más dinero ok estoy en serio ahora voy a robar a las personas que caminan afuera no chicos porque vas a robar también te falta pelo eh como tu hermano y hasta le brilla la sonrisa tú ni siquiera traes pelo aquí le vamos a robar a la gente pero como a ver denme todo su dinero denme todo lo que tenga ah que dice ahora le quité el dinero miren chicos vean cual cual grito hace miren los voy a dejar para que lo escuchen como que se espanta ahora este no se escape ahí está tenemos tres no el dinero esta hora va a venir de acá no nos falta uno ya este otro ya muy bien eh no salgan corriendo como le tienen miedo a un niño en vez de llamarle al DIF habla con tu hermano ay mamá no hicimos nada es que lanzaron un cohete y se espantaba la gente unos antes de que nos ve a robar aquí está nuestra mamá ahora 60 si mi mamá se da cuenta de que te compro un juego demasiado viejo para ti me regañara así que consigue más dinero uy no manches como puedo conseguir dinero lo sé puedo vender el coche de mi madre como vas a vender robaste y vas a vender ahora el coche de tu madre de tu madre creo que es aquí comprar coches oye tienes un coche para vender si que tipo de coche es creo que es un Lamborghini ahí vienen por el coche y ahí está el coche mas mil mas mil no cierro la puerta cierro mi cuarto para que no venga mi mamá compruébalo ahora wow esto es mucho dinero para que puedas obtener el juego para mi no no quiero más tal vez pueda llenar mi piscina con dinero pero como la vamos a llenar vamos a pedirle a dios que la llene vamos a llenarla donde hay piscina aquí hay piscina reza bluetooth dios del dinero escucha mis plegarias tienes así que? llena mi piscina con tu riqueza que? llena mi piscina con dinero oh esta bien que? no yo me voy a gracias a ti que? no entonces yo voy a rezar eso en todo el dinero que tenemos chicos no podemos nadar pero bueno no manches nos dio mucho dinero a ver aquí esta este este ahora vamos a hablar con nuestros hermanos ahora creo que si nos va a aceptar wow eso es mucho dinero pero quiero más así que roba una tienda o algo que? como que vamos a robar una tienda? y el nena dice que es buena idea no manches cual tienda? hay que robar el shopping shopping hay shopping vamos a robar pero ni tiene nada chicos que vamos a robar creo que vamos a robar dinero robar esto es un robot dame todo lo que tengas uh no tenemos dinero acá vamos a abrir con razón no tiene nada de verdad muchas gracias tenemos un bate que pegarle a la gente que pegarle al banco para que salga la esta pégale pégale ta ahora si tenemos mucho dinero creo que si nos va a aceptar nuestro hermano nuestro hermano si nos va a aceptar no manches muchísimo dinero hermano sabes que hacer? mil mas money eso es estoy vendiendo esta casa que? va a vender esta casa solo? no esto ya esta muy pasado adelante se va a vender esta casa hey quieres vender tu casa? si señor que? no chicos nuestra casa yo no vendería eso chicos no ma no se la llevan y allí estan nuestros hermanos nos van a regañar yo no hice nada mamá ya vine de nuestra casa mamá no te enojo y todavía anda contenta a ver vamos a hablar con nuestro hermano no manches agradable pero no lo suficiente no manches vendimos la casa todo palmen de ojetas 5 ven de la tierra los extraterrestres a hablar con extraterrestres si me pierdo tanto que la tierra apesta lo tengo que hacer ay chicos que es esto? que es esto chicos? va lleno a todo el mundo amigos tierra chicos le esta saliendo verde todo le vienen los aliens que es este planeta maliante? ay aliens esta es la tierra oh esta bien quieres comprarlo por un trillones? si seguro que este planeta huele muy bien volveremos mas tarde suena bien va a vender el planeta solo para solo para que ya ni va a haber jetas 5 se van a extinguir todo no manches no 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 ni se pronuncia el nombre suficiente muy bien iré a comprarte el juego para ti que? no pero ya es tarde y ven ahí vienen los alienígenas no nuestra tierra nos quedamos el sol buen fin tal vez gta 5 tienes gta 6 no manches chicos y bueno espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse y darle un buen like y adios mis prots prots Gracias por ver el video.